El primero de noviembre es un día muy especial en México, ya que se celebra el Día de Todos los Santos, una festividad que honra la memoria de los seres queridos que han fallecido. Pues sé que el día primero es Día de los Angelitos, por eso la gente viene a ver a los niños, viene a decorarles con globos de Halloween y que vean que está la fecha, están sus seres queridos aquí con nosotros, vienen a vernos en estas fechas. Aunque a menudo se asocia con el Día de los Muertos, es importante destacar que estas son dos festividades distintas, aunque relacionadas, que se celebran con fechas consecutivas. Angelitos del Día de los Niños, yo en lo particular vengo el día primero porque falleció mi bebé de seis meses y entonces cada año, bueno, muchas veces al año venimos a verlos y aparte de eso venimos a traerle flores a mi papá también. El Día de Todos los Santos tiene sus raíces en la tradición católica y es un día en el que se recuerda a todos los santos y mártires que no tienen una festividad propia en el calendario litúrgico. Para todos los angelitos es el día de hoy y a partir de mañana empiezan a ser las personas más grandes. Que no se les olvide esta fecha tan especial, que sigamos recordando a nuestros seres queridos, a los que estuvieron, ahora sí que no alcanzamos, hay que venir a visitarlos y hacer lo que cada año en tradición se hace. Además, este día corresponde también a honrar a todos aquellos bebés y pequeños que han fallecido. El primero de noviembre también puede conocerse como el Día de los Inocentes o Día de los Angelitos, haciendo referencia a los niños que ya han dejado este plano terrenal. Es muy importante ya que venimos a ver a los difuntos que ya no están de nuestro lado, ¿verdad? Siento que es muy importante porque tenemos que recordar a los que ya se fueron, no hay que olvidarlos porque son parte de nosotros. Yo creo que es importante porque vienen a ver a los muertitos, ponen sus altares, ponen cositas a los bebés. Yo creo que es muy importante. El rescate de las tradiciones mexicanas es vital. El día primero se vienen a visitar a los ángeles, a los que se murieron antes de nacer, se supone, son angelitos de Dios. Es muy importante seguir fomentando en los más chicos este tipo de actividades porque a veces creo que se muere mucho el que tengan el presente de venir a visitar con devoción a sus seres queridos. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros, Canal 7. Noticieros, Noticieros, Canal 7.